El ritmo entra a tu mente, es un disparo El rompio en otra noche, ¿qué ha pasado? Está descontrolado porque todo te ha cambiado No me muevas las cortinas, madre, we watch the shadow Todo está en ti, en tu cabeza, en tu piel La fragancia de mujer, la elegancia de su ser No lo pienses más, print, ya no va a volver Fuera esa sita, hermano, vuelve conmigo al pasado Otra copa más 40 grados, ya lo tengo claro Mi miedo se ha acorralado, la avaricia rompe el saco Y mi saco está acabado, como un niño lloro un rato Por tus padres separados Todo hay que soltarlo, ¿a que sí? Y con el alcohol se desinive Años en el tibes, mi describe, por la boca pide Porque en Dix se rinde, llega otro finde Y otro, y otro, un grinde Los litros en el soto con cacique Mi cuerpo está en el barrio, mi cabeza, hermano No lo sé ni yo, men, estoy por dejar mi trabajo Y volar hacia el Big Ben Me encuentro a las de clase, ya no son tan crías Yo sigo siendo el raro, eso lo sabía Eran los populares, yo no existía Y ahora soy el amo, ¿dónde coño estás? Van pasando días, las noches, las tías Las voces, las ruidas, mis roces, mis sidas Entonces no pidas, escuches salidas Conocen mi vida, son cruces y estigmas Pusiste tu firma, yo salto a la mínima Antigo en modo criminal Que yo me inspiro en el mal Estoy tranquilo, todo va a pasar, tío No voy a cesar, tengo que gritar La dinamidad, ego, la rivalidad Huevos, soy un animal, quiero reventarlo ya Cielo, todos quieren verdes pa' viajar Porque me niego Vivir muerto en vida, no cumplir un sueño Yo quiero más bolos, echarme un puto leño con vosotros Hablemos de los sueños rotos Luchas tu pelea, más de uno ni te crea Que les folle me la pela, la puta vida está fea Te cambian de idea, cuando pueden te putean Y todo me la suda si se despierta Corea Vienen a por mí y solo quieren hundirme Quieren que te vayas pronto mientras yo suelo reírme Quieres que te humille, que a tu chica quite el rímel Dejaré al micro el handicap pa' que os ponga todo firme Here we go again Pump up the value Here we go again Pump up the value Pump up the value El norte y del sur Es utopía hermano, toma te algo en serio Vamos a volando Vamos a volando Noticias de hoy No, 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 no Solo si ofrezas Ta-tas Insomnitation Gracias por ver el video.